... Voy a pedir una imagen que le he mandado, que es una invitación que circuló ayer profusamente en redes sociales a los fiscales, abogados y demás del país. Atención, procuradores fiscales, fiscalizadores, abogados, ayudantes de Santo Domingo Este, Norte, Boca Chiqui Guerra. Se les informa que habrá transporte gratuito por medio de un autobús que estará en el parqueo de la Plaza Gapre en la Fiscalía de Santo Domingo Este para facilitar el desplazamiento para el lugar de convocatoria, el cual estará disponible mañana, jueves 12, o sea hoy, a partir de las 2.30. Llevar sus togas y birretes para más detalles pueden contactar a la magistrada Emilia Escolástico e Iván Díaz. Esto es para ir a decir que procuradores, es una cosa chévere, que todo es un concurso, está muy bien. También hay un grupo de 19 fiscales que han presentado un recurso contra las bases de ese concurso. Se han dado situaciones en el Ministerio Público que son inadmisibles. Recuerdo cuando Daniel Germán Miranda Villalona quería aspirar a ser miembro del Consejo Superior del Ministerio Público, el procurador lo destituyó de la categoría necesaria para poder seguir concursando. Sin embargo, el mismo día que comenzaba otro concurso para habilitar a algunos que pudieran aspirar a determinadas plazas, los ascendían. Las asociaciones de fiscales adolecen de un nivel de institucionalidad tal que hace poco sacaban un comunicado que nada más lo había visto el presidente de la organización sin consultarlo con más nadie. De modo que los fiscales del país saben lo que hay, todo el mundo sabe lo que hay. A mí lo que me apena muchas veces es el silencio de mucha gente decente y que se aguante, que eso sea posible en una institución que no brega con arroz ni con habichuela, que no brega con servicios sanitarios, que no brega con calles o carreteras o con comunidades campesinas. Es la institución garante de los derechos fundamentales de la gente que lucha por eso, por derechos. Ahí está la gente mayor capacitada, mejor capacitada del país para luchar por los derechos ciudadanos y para representar los intereses de los ciudadanos. Que se llegue a ese nivel tan ignominioso donde no se pueda confiar ni siquiera en las entidades que los agrupan. Tiene mucho que revisarse porque no se trata solo del Procurador General de la República ni de este momento, sino del país en sí mismo. Yo me voy a la pausa dejándoles con esto que también se refiere, porque eso es lo que trae como consecuencia lo que van a ver. Que no sean creíbles, como lo decía, como se dijo cuando se iba a investigar el caso del Coronel Abinader, que así le pusieron al Coronel Guzmán Peralta por todo ese tema que vino de las elecciones canceladas, y tuvieron que pedir que fuera a la OEA. Eso es triste también para el país. Les dejo con lo que pasó en el diálogo. Finalmente escogieron a dos fiscales que van a ir a una terna. Se pusieron de acuerdo, pero antes de ponerse de acuerdo, estas palabras fueron especialmente divulgadas. Aquí les dejo a Paliza y a Francisco Javier García, el primero, el presidente del PRM, y el segundo miembro del Comité Político del PLD. ¿Sabes que yo estoy sorprendido con las intervenciones del senador Paliza? Parece que el senador Paliza no sabe cómo se integra el Consejo Superior del Ministerio Público. Usted no sabe cómo se integra el Consejo Superior del Ministerio Público. Senador Paliza, piense para que responda y no interrumpa a los otros cuando estén hablando. El Consejo Superior del Ministerio Público tiene una sola persona que es designada por decreto por el presidente de la República. Porque son representaciones de las diferentes instancias judiciales. Los fiscales tienen un representante que lo escogen entre los fiscales. Hay que decir que en el Ministerio Público hay personas que tienen 30 años en posiciones distintas. La posición que está planteando el PRM es una posición desconocedora completamente de lo que tiene que ver con el artículo 169 de la Constitución que establece cuáles son las funciones del Ministerio Público y desconocedora además de la ley del Ministerio Público que es la ley 133-11. Parece ser que todo el articulado que tiene la ley del Ministerio Público hoy queremos cogerla y echarla en un zafacón. Sería una falta de respeto de este Consejo o de este diálogo decirle al Consejo Superior del Ministerio Público que para sus posiciones como es este caso en cuestión se basa sobre la base de concursos abiertos, transparentes y en varios de sus articulados apolíticos. El Ministerio Público de hoy no es el Ministerio Público de hace 40 años y parece ser que el Senador Palis se está confundiendo al Procurador con el Ministerio Público. El Procurador es la figura principal del Ministerio Público que la Constitución establece, establece que se designa por un decreto del Presidente de la República como en Estados Unidos, como en Francia, pero la opción que tenemos es o nos ponemos de acuerdo con nombres, es con nombres. Por eso yo creo que si alguien tiene, y es una lástima que participación ciudadana no puede... ...quizá lo sea, y tengo la capacidad y la humildad suficiente para admitirlo. Ahora, que el pueblo dominicano, usted presuma que lo sea, es una falta de respeto. En este país, durante los últimos años, se han hecho concurso tras concurso para modificar el contenido del Ministerio Público de tal manera que en la última hora, 14 fiscales de la noche a la mañana renunciaron, 14 renunciaron. Y se introdujeron ustedes a cambiar al Ministerio Público los últimos que faltaban por sustituir, ascendiendolos, sustituyéndolos, transfiriéndolos de lugares, ¿con qué propósito? Con la propósito de marcharse del Gobierno con un Ministerio Público de su total confianza. Ahora, no he querido llevar esa conversación a ese nivel, ni a ese punto. Pero la verdad es que ese Consejo del Ministerio Público, ojalá usted mencione los nombres, que son todos miembros o vinculados del Partido de la Liberación Dominicana, comenzando por quien lo dirige, que es miembro del Comité Central de su partido político. No busque confundir al pueblo dominicano, que no es tonto, y una de las instituciones con menos confianza que tiene el pueblo dominicano hoy es efectivamente en el Ministerio Público, por esa condición que ustedes le han dado a esa institución pública. Que antes que ser independiente, es todo lo contrario. Y aquellos que son independientes, lo han querido callar. O acaso, por ejemplo, la misma fiscal que propusimos, no la ascendieron supuestamente, cuando todos sabemos aquí, que esos ascensos no son tales. Esa es la mecánica que se ha ido utilizando durante años. Y sí, han logrado tener un Ministerio Público a imagen y semejanza del Partido de la Liberación Dominicana, con honrosas excepciones. Nuestra solicitud aquí no es la de impedir que se nombre, todo lo contrario. ¿Quién ha traído esa solicitud sobre la mesa hemos sido nosotros? No ustedes. ¿Quién hemos colocado en la agenda ese punto hemos sido nosotros? No ustedes. Por razones muy obvias, la ley siempre es buena para regular al fuerte. Y el que tiene el poder hoy es el gobierno dominicano, el poder coercitivo, el poder militar. ¿Por qué hemos traído el tema de también tratar lo de la policía militar? Porque son cuadros políticos. Nosotros hemos politizado la Guardia de tal manera que nos envían a cada una de las plazas del país un cuadro político militar.